El examen es difícil. Sí, el examen es muy difícil. Sí, pero el examen está casi terminado. Abrí la ventana. Sí, abrí la ventana. Necesitamos tomar. Dimar la ventana. ¿Dónde está una roca? Yo encontrar una roca. Tener, tener la ventana. A mí me gusta liarse. ¿Cuándo es su almueso? Es la Luna EBS. A mí me gusta comer. ¿Quiero salir para almueso? No.